para poder incorporar o editar los metadatos en nuestros archivos mp3 el primer paso será descargar el programa que vamos a utilizar llamado mp3 tag en el link que se ve en pantalla una vez descargado instalaremos el programa siguiendo los pasos del instalador ya abierto el programa cargaremos los audios a los que deseemos agregarle o modificarle los metadatos con el método de arrastre desde nuestra pc hasta la pantalla principal allí haremos clic sobre una de las canciones y en la columna izquierda nos aparecerán todos los datos que podremos modificar como título intérprete álbum etcétera también podemos agregarle una carátula haciendo clic derecho y añadir carátula se nos abrirá el explorador de archivos de nuestra pc y seleccionaremos la imagen que deseemos para finalizar le damos al botón de guardar arriba a la izquierda esperamos que este tutorial te haya sido de ayuda